Anthony Edwards sumó 40 puntos y los Timberwolves de Minnesota vinieron de atrás en el último cuarto para derrotar 109 a 107 este martes a los State Blazers de Portland. Harry Anthony Town sumó 17 puntos y 17 rebotes para los Timberwolves, que esto han mejorado de 24 a 23 para superar su total de victorias en la temporada pasada, siendo de 23 a 49. La NFL se estaría asociando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para instalar una clínica de vacunación contra el COVID-19 en el Super Bowl Experience, así lo anunció la Liga este martes. El Centro de Vacunación se ubicará en el Salón Sur del Centro de Convenciones de Los Ángeles y es recomendable hacer cita. Los fanáticos que recibirán una dosis de la vacuna en la clínica obtendrán boletos gratis para el Super Bowl Experience, el evento organizado por la Liga en el marco de su gran partido, esto con concursos y firma de autógrafos. El quarterback de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, dice que no se ve regresando del retiro una vez que concluya su carrera. Rodgers niega haber decidido si volverá a los Packers o si buscará un canje o se retirará. El tres veces jugador más valioso que dio detalles sobre su futuro este martes en el programa The Pack My Play Show, esto en YouTube y en Sirius XM. Anthony Martial jugará con el Sevilla, esto cedido a un préstamo por el Manchester United hasta la final de la temporada, así lo informó este martes el club español. El técnico del United Grand Prix Ragnick indicó este mes pasado que Martial de 26 años deseaba jugar al equipo después de que dejó de ser uno de los principales delanteros del club, detrás de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashmol, Edison Cavani, Jadon Sancho y Mason Greenberg. Este delantero francés se convirtió en el adolescente más caro del mundo en el año de 2015 del mes de septiembre. Y esto sería todo para el Silvataz del día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.